Música Comenzamos con el 13 del curso de geometría ¿Estamos de acuerdo? El día de hoy vamos a hacer ecuación de la recta Vamos a ver como calcular una ecuación de una recta ¿De acuerdo? Comencemos, cuando tienes un punto y la pendiente Te dan un puntito y tienes la pendiente Para nosotros sería y menos y sub 1 Va a ser igual a la pendiente por x menos x sub 1 ¿De acuerdo? Forma cartesiana, cuando solo tienes dos puntos Para nosotros voy a ubicar este punto Y menos y sub 1 Va a ser igual, la pendiente sería y sub 1 menos y sub 2 Dividido entre x sub 1 menos x sub 2 Multiplicado por x menos x sub 1 ¿De acuerdo? Comenzamos, cuando tienes una recta Que intersecta en el punto b Tienes el punto b Entonces para nosotros esa ecuación sería y Va a ser igual a la pendiente por x más b Simplemente de esa manera ¿De acuerdo? Y cuando es simétrica tienes los dos puntos que intersectan en dos ejes Simplemente será x entre a más y entre b Todo igual a 1 Es decir, la simétrica ¿De acuerdo chicos? Y nosotros recordemos que una ecuación general es de la siguiente manera Ax más by más c es igual a 0 En el cual la pendiente siempre va a ser igual A menos a dividido entre entre b ¿De acuerdo? Dos propiedades importantes que vamos a trabajar Primero Si dos rectas son paralelos Si son paralelos ¿De acuerdo? Son paralelos Las pendientes son iguales Si dos rectas son perpendiculares Eso indica que acá forman 90 grados perpendiculares El producto de sus pendientes es igual a menos a menos 1 ¿Ya chicos? Entonces con esta pequeña teoría vamos a resolver la práctica A ver chicos, vamos al ejercicio número 1 Nos dice la pendiente de una recta Ya la pendiente de una recta es igual a 3 3 cuartos Eso es lo que nos dice Pasa dice por el punto A Te da el punto A Que vale 1 punto y coma 2 Ese es el punto A Nos pide calcular la ecuación ¿De acuerdo? Entonces nuestra ecuación sería Y menos Y sub 1 Que en este caso es 2 Va a ser igual a la pendiente Que es 3 cuartos Multiplicado por X Menos X sub 1 Que para nosotros sería 1 Este 4 pasa a multiplicar Sería 4 veces Y Menos 8 Va a ser igual Multiplica 3X menos 3 Todo lo llevamos a ese miembro Porque 3X aquí es positivo Entonces, por lo tanto Tendríamos 3X Pasa esto restando Menos 4Y Esto pasa con suma Sería menos Más 8 Menos 3 Más 5 Y todo esto es igual a 0 Y eso vendría a ser La ecuación de la recta ¿Ya chicos? Dice la número 3 De los siguientes puntos Si voy a tener el punto 3 punto y coma 1 Voy a tener el punto 4 punto 4 Ya me acuerdo Y el punto 2 punto Menos 4 Dice De los siguientes puntos ¿Cuál no pertenece a la recta? A la recta Y menos 3X más 8 Esto es igual a 0 ¿Ya? Esto lo paso positivo Entonces tendría que Y más 8 Es igual a 3 veces X Vamos a ver ¿Cuál de ellos cumple? A ver Si X vale 3 Si X vale 3 3 por 3 es 9 Entonces Y valdría 1 Perfecto Si cumple ¿Estamos de acuerdo? Vamos al otro Si X vale 4 4 por 3 es 12 Para que sea 12 Ahí esta también tendría que ser 4 Si cumple ¿Estamos de acuerdo? Listo Vamos al otro Si X vale 2 2 por 3 es 6 Aquí tendría que ser menos Menos 2 Menos 2 Más 8 tendría que ser 6 Y acá es menos 4 Y esta no cumple ¿De acuerdo? Y eso tendría que ser la respuesta En la número 3 ¿Ya chicos? Ahora vamos a la número 5 Hay K Para que las rectas Sean paralelas Ahí ya A ver Recta L1 L1 Vamos a poner acá X más 5Y Menos 8 Igual a 0 Recta L2 Tendríamos 3X ¿Estamos de acuerdo? Más 2KY Más 10 Es igual a 0 Para que sean paralelas Las pendientes deben ser iguales Calculo la pendiente número 1 Pendiente de la recta número 1 Sería Menos A que vale 1 Dividido entre B que vale Vale 5 ¿De acuerdo? Pendiente 2 Sería Menos 3 Dividido entre B que vale 2 veces K Estos dos son iguales Entonces tendríamos que 1 entre 5 Debe ser igual a 3 Dividido entre 2 veces 2 veces K Paso a esta multiplicar Tendríamos 2 veces K ¿Estamos de acuerdo? Es igual a 15 Entonces para nosotros K Valdría simplemente 15 15 metros Y eso vendría a ser La respuesta en la número 5 Que para nosotros es 7,5 ¿No? 7,5 Y eso vendría a ser la respuesta en la número 5 ¿Ya chicos? Vamos ahora a la número 7 Dice ahí habla la ecuación de la recta Que pasa por el punto Ya vamos a ponerle el punto A Que pasa dice por el punto 1, punto y 2 Ya ecuación de la recta Que pasa por el punto Y que es perpendicular a la recta Perpendicular A la recta 3X menos 4Y Más 12 Este es igual a 0 ¿Ya? Dice que son perpendiculares Entonces yo lo que necesito es la pendiente Para calcular esto Y voy a calcular de acá Esta pendiente 1 Va a ser igual a Menos 3 Dividido entre menos 4 Esto para nosotros sería 3 cuartos ¿De acuerdo? Ahora Dice que son perpendiculares Entonces Aquí La pendiente 2 Que es lo que nos está faltando Tendríamos Por propiedad Pendiente 1 Por pendiente 2 Es igual a Menos A menos 1 La pendiente 1 Es 3 cuartos Por la pendiente 2 Va a ser igual a Menos 1 Entonces la pendiente 2 Para nosotros sería Menos 4 Menos 4 tercios Listo Ya tengo la pendiente Que vale Menos 4 tercios Calculamos la ecuación La ecuación para nosotros sería Y Menos Y sub 1 Que es igual a 2 La pendiente Menos 4 tercios Por X menos Menos 1 ¿De acuerdo chicos? Paso multiplicando Sería 3 veces Y Menos 6 Es igual a Menos 4X Más 4 Paso todo a este miembro Por lo tanto Nuestra ecuación Sería 4X Más 3Y Paso Menos 10 Y esto es igual a 0 Y eso vendría a ser La ecuación De esa Recta ¿Ya chicos? A ver chicos Continuamos con el ejercicio Número 9 Dice Hallar el área Del triángulo sombreado Acá forma 90 grados ¿Ya? Entonces acá puedo calcular Base por altura Dividida entre 2 Necesito calcular Este punto Y este punto Entonces Vamos acá A ver Y Va a ser igual Estamos de acuerdo A 2X Más 12 ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener Entonces Si Y vale 0 Ya vamos acá Si X vale 0 Si X vale 0 Se van Y valdría 12 Ahí hay Entonces este es el punto 0.12 ¿Ya? Cuando X vale 0 Y vale Ahora si Y vale Si Y vale 0 0 2X Debes Más 12 Debe ser igual a 0 Entonces X valdría Menos 6 Entonces sería Menos 6 Punto y coma 0 ¿De acuerdo? Solo reemplazando Ahora Vamos por acá En medida Esto vale 12 En medida Esto vale 6 Entonces Si quieres calcular El área Va a ser igual Base por altura Dividido Entre 2 Mitad 1 Mitad 6 6 por 6 36 Unidades Cuadradas ¿De acuerdo chicos? Eso es lo que tendríamos En la número 9 Vamos a la número 11 Dicen Los vértices De un triángulo ABC Tenemos aquí Calcular O hallar la ecuación De la recta Que contiene A la mediana De N Nos pide La ecuación De la recta Esto ¿Ya? Para eso necesitamos Un punto Lo tenemos Aquí está el punto ¿Qué más necesitamos? La pendiente Hay que calcular La pendiente Para la pendiente Necesitamos Dos puntitos Este punto Yo puedo calcular Este es punto medio Entonces este puntito Valdría 0 Menos 6 Menos 6 Dividido entre 2 Menos Menos 3 Punto y coma 12 más 0 12 Dividido entre 2 Sería 6 Calculamos La pendiente La pendiente Para nosotros Sería Y Y Que viene a ser 8 Menos 6 ¿Ya? 8 menos 6 Y sería 6 Menos 6 menos Menos 3 O sea Más 3 Aquí arriba Tendríamos 2 Y abajo Tendríamos 9 La pendiente Nos sale 2 novenos ¿Estamos de acuerdo? 2 novenos Entonces La ecuación Tendríamos Trabajamos Con este puntito ¿Ya? Y Menos 8 Va a ser igual A la pendiente Que es 2 novenos Multiplicado Por X Menos Menos 6 ¿De acuerdo? Pasa a multiplicar 9Y Menos 72 Es igual A 2X Menos 12 Todo lo llevamos allá Entonces decimos Por lo tanto 2X Pasa Menos 9Y Esto pasa 72 Menos 12 Sería para nosotros Más 60 Y todo esto Es igual a 0 Y eso Vendría a ser La ecuación De esa Recta ¿Estamos de acuerdo? Entonces Ya tendríamos Ahí La número La número 11 ¿De acuerdo? A ver chicos Vamos a la Número 13 La número 13 Dice Hay la ecuación De la recta Que tiene Un ángulo De inclinación De 120 Allá Entonces La pendiente Va a ser Igual A la tangente De 100 120 ¿De acuerdo? Esa es lo que tenemos Y pasa Por el punto Un punto A Vamos a ponerle aquí Que vendría a ser 3 Raíz De 3 Punto y coma Menos Menos 6 ¿Ya chicos? Eso es lo que tenemos Calculamos acá Reducción al primer cuadrante Sería Tangente De De 60 120 Está en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante Es nega Negativo Entonces sería Menos La tangente De 60 Para nosotros Es raíz De Raíz de 3 ¿Ya chicos? Esa es la pendiente Entonces sería Y Menos Menos 6 En este caso Más 6 ¿Estamos de acuerdo? Va a ser igual A la pendiente Menos Raíz de 3 Multiplicado por X Menos 3 Raíz de 3 ¿Ya? Aquí sería Y Más 6 Va a ser igual Multiplico Menos Raíz de 3 X Menos Menos Sería más 3 Los vértices De un triángulo Son A B Y C Calcular la ecuación De la mediana Relativa a BC BC Esta es la mediana ¿No? Entonces vamos a calcular Esta ecuación Lo mismo Hacemos acá lo siguiente ¿Estamos de acuerdo? 8 más 0 8 dividido entre 2 4 Punto y coma 2 y 0 2 Dividido entre 2 Sería 1 ¿No? Es el punto menos Calculamos la pendiente La pendiente Aquí tendríamos Lo siguiente A ver La pendiente Sería Vamos a hacer 2 Menos 1 Dividido entre 2 Menos Menos 4 Arriba tendríamos A ver Arriba tendríamos A ver ¿Qué tendríamos? Menos 1 ¿No? 1 Y abajo Menos Menos 2 La pendiente Entonces saldría Menos 1 medio ¿Listo? Menos 1 medio Si ya tenemos la pendiente Simplemente calculamos La ecuación Utilizamos cualquier punto Yo voy a utilizar Este puntito ¿Estamos de acuerdo? Sería Y Menos 2 Va a ser igual A la pendiente Menos 1 medio Multiplicado por X Menos 2 Vas a multiplicar 2Y Menos 4 Es igual A menos X Más 2 Paso todo Por lo tanto Tendríamos Lo siguiente Que X Más 2Y Ordenando X Más 2Y Pasa esto Menos 6 Es igual A 0 Y eso Tendríamos La ecuación De esa De esa recta Bien chicos Entonces ya tenemos Desarrollado Hasta la número 15 A ver Para poder terminar Voy a hacer De la autoblación La 1 Y la 3 ¿De acuerdo? A ver vamos En el ejercicio Número 1 Dice Una recta Pasa por el Punto B Que es el Punto 2.3 ¿De acuerdo? Y tiene Por pendiente Tiene por pendiente Dice La pendiente Es igual A 1 A 1 Medio Es lo que nos dice Calcula la ecuación Entonces tenemos Punto pendiente Sería Y Menos 3 Va a ser igual A la pendiente Que vale 1 medio Multiplicado Por x menos Menos 2 Pasa a multiplicar 2 veces y Menos 6 Va a ser igual A x menos 2 Todo lo pasamos allá Por lo tanto Tendríamos X menos 2y ¿Estamos de acuerdo? Pasa a este lado Más 6 Menos 2 Más 4 Y todo esto Es igual a 0 Y eso tendríamos Como ecuación De la De la recta ¿De chicos? Eso es lo que Tendríamos ahí ¿Ya? Eso es lo que nos da Vamos ahora A la siguiente A ver Nos dice El punto B El punto B Es A menos 1 Punto y coma 5 ¿De acuerdo? A menos 1 Menos 5 Pertenece a la recta Dice A la recta 3x Menos 4y Menos 7 Es igual A 0 Calcular el valor De A Nos está pidiendo Para nosotros Para nosotros Esto es el x Y este es el y Si todo punto Reemplazo en la ecuación Debe ser igual a 0 Entonces sería 3 Por x En este caso A menos 1 Menos 4 Por y Que vale 5 Menos 7 Es igual a 0 ¿De acuerdo? Aquí operando Tendríamos 3A Menos 3 Menos 20 ¿Estamos de acuerdo? Menos 7 Es igual a 0 Tendríamos 3 veces El valor de A Va a ser igual Menos 7 Menos 3 Menos 10 Menos 20 Menos 30 Paso al otro lado Sería 30 Entonces el valor de A Para nosotros Valdría Valdría 10 ¿Ya chicos? Entonces ya tendríamos Desarrollado El ejercicio Número Número 3 ¿Ya chicos? Entonces eso sería Todo en cuanto a las clases Del curso de geometría Para ustedes recordar Que quedan los pares Y el 2 Y el 4 De la Auto Evaluación ¿Ya chicos?